Si yo perdí la noción Cuando caí en tu amor Y ahora las horas son Mágoas en tu amor Ven por mí cuando viví aquí para Yo no quis mas te di cair en tu corazón No pedí y estoy aquí para que negar Si no voy a cambiar Para que negar No voy a cair una vida entera No voy a cair y vas a llevar a mejor Esos espinhos nesse mar de rosas Y yo a ficar Si yo perdí la noción Cuando caí en tu amor Y ahora las horas son Mágoas en tu amor A cada son as tuas lágrimas caem É por isso que eu fiquei No voy a cair en tu amor 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 Y ahora solo son Mago en tu mano Gracias por ver el video